Hola, ¿cómo les va? Soy Mauricio Castillo. Quizá ustedes me conocen haciendo otras cosas. Y no sabían que una de las primeras carreras es la pintura. En esta emergencia sanitaria, lo que más he hecho ahora es pintar, porque obviamente tenemos más tiempo. En eso he ocupado mi tiempo en estos momentos. Lo que yo hago es pintar arte pop, que son cosas comunes, como una cuchara de peltra, que esto es lo que estoy haciendo en estos momentos. Tengo varios cuadros acá en proceso. Por ejemplo este, muchos recordarán, otros quizá no. Este es un peso de los de antes. Es una moneda de un peso de los 50, 60 y 70 que obviamente desaparecieron. Acá tengo una paleta también que está en proceso. Acá tengo, por ejemplo, un helado, que todavía no estoy empezando apenas. Y pinto uno, lo dejo, etc. Bueno, si no tienen que salir, no salgan. O sea que la recomendación es la misma, quédate en casa. Y bueno, pásensela bien y hagan algo, hagan algo importante que crean que valga la pena en estos momentos de la emergencia sanitaria. Le mando...